El jefe de gobierno del Instituto Federal, Miguel Ángel Mancera, reaparece en un acto público este martes después de una cirugía de corazón abierto a la que fue sometida. Vámonos rápidamente con mi compañero Luis Pérez, quien nos tiene toda la información. Luis, buenos días. Hola, Luis Pérez, también muy buenos días. Hace unos instantes comenzó este evento aquí en el patrocinio del ayuntamiento, donde luego 18 días de haber sido intervenido jurídicamente corazón abierto, este martes reapareció Miguel Ángel Mancera Espinosa, que es el gobierno del Instituto Federal, en el antiguo palacio del ayuntamiento reactivó sus actividades protocolarias. Esto en la ceremonia cívica del 190 aniversario de que la ciudad de México fue nombrada en la condición de federal de 183, la capital del país. Y si hay los poderes de la unión. Acompañado de Luis Ernesto Cernas, secretario particular, prescindió por las escaleras laterales y caminó por una arcada y luego por el pasillo central donde todos los invitados se pusieron de pie y los recibieron con un fuerte aplauso. Después comenzaron los actos a la bandera, los honores a la bandera, y ahorita están anunciando los invitados especiales y integrantes de gabinete que están en este evento protocolario. Como bien mencionas, es su primera aparición en un evento público después de un poco más de dos semanas y estamos aquí en espera de que José llegue a tomar la palabra en este evento que se realiza. Entre quienes destacan está Guillermo Tovar y de Teresa, presidente Conaculta, Alejandro Martín, Luis Miguel Barbosa, coordinador del PRD del Senado, Luis Iván Aureoles, coordinador de la bancada del PRD, la medallista Paola Espinosa, entre algunos invitados especiales. Se espera que este evento tenga un poco más de duración, un poco más de 35, 40 minutos. El evento se encuentra amenazado por la Orquesta Sinfónica del OCDE en México y la banda de guerra de la policía bancaria industrial. El evento Miguel Cabancero Cernas trabajó las escaleras que usualmente utiliza para este tipo de eventos, las laterales, y bajó del primer piso que es su oficina para llegar a este patio, donde en estos momentos ya está comenzándose la ceremonia cívica por el 190 aniversario de la Sede de México, fue nombrada capital del país. Luis, entonces vemos a Miguel Ángel Mancera ya recuperado después de esta cirugía que tuvo de corazón abierto, lo vemos ya recuperado caminando. Él ya lo ha comentado en entrevistas previas que, bueno, se sentía bien, que había salido muy bien de esta operación, pero tú lo notaste muy bien, o sea, va a poder seguir trabajando normalmente como lo ha hecho en los últimos meses, Luis. Bueno, independientemente de eso, la recomendación de las médicas es que tiene que tener un ritmo de trabajo de bajo impacto, tiene que ir retomando su testa oportunamente, pero sobre todo, en los últimos días, antes de que fuera intervención que únicamente, tenía eventos de 4 o 5 al día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.